¡Hey! ¿Qué tal? ¿A dónde vas? Para la Nutria es importante que sepas quiénes somos. Yo soy tu amigo Manolo Rangel y te lo voy a contar en 5 puntos. ¡Comenzamos! 1. Que la Nutria surgió en una pequeña esquina del Centro Histórico de Morelia. En 1942, como un taller de reparaciones y no como una sombrerería como tal. Eso se dio al cierre del primer año cuando el papá de nuestro fundador le dejó una pilo de sombreros encargado y que éste vendió muy rápido. Consecutivamente la venta llegó después. 2. El nombre de la Nutria surgió como una forma de imponerse frente a la competencia. En ese entonces los talleres de reparaciones abundaban y todos acostumbraban a ponerle nombre de los materiales. El conejo blanco, la liebre, el castor, pero faltaba algo de mejor calidad. La Nutria. 3. Tener una técnica y método adecuado sin duda es clave de nuestro éxito. Pero el verdadero maestro que nos ayudó a que fuéramos realmente buenos han sido nuestros clientes. En la zona de Michoacán hay gente muy exigente por los cortes perfectos. Así que don Manuel Rangel se hizo experto para llegar a este gran nivel y podernos transmitir su talento. 4. Uno de los pilares de la Nutria es su constancia y su disciplina. El dueño y fundador desayunó y comió durante 40 años al pie del negocio y no dejó de ir hasta sus 98 años. Conoció a todos los fundadores de la industria y literalmente el sombrero fue su vida. 5. Actualmente fabricamos sombreros de palma, distribuimos las mejores marcas, somos expertos en la reparación de sombreros y tejanas y nos dedicamos al diseño y producción de sombreros de autor. Ya que lo sabes, bienvenido a tu casa, a la Nutria. Si quieres decirnos algo, déjalo en la caja de comentarios, te invito a que te suscribas, a que veas nuestras redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima.